Hola amigos de YouTube, les doy la bienvenida una vez más. Si aún no se han suscrito, les invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones. Hasta hace poco, Rosalie estuvo alertando a las redes sociales, y es que todo mundo ha estado comentando acerca de su nuevo look, el cual compartió a través de su cuenta de Instagram, donde muchos consideran que no le quedaba para nada bien, y que fue de un tanto espantoso, asegurando así que todavía falta mucho para Halloween. Déjenme saber sus opiniones al respecto en los comentarios. ¿Qué les parece esta nueva originalidad de la cantante española? Por otro lado, cabe destacar que la cantante anda en rumores de separación, de quien todavía se supone que es su pareja. Estamos hablando de Rauw Alejandro, con quien ha estado muy distante últimamente. Recordemos que estas fotografías fueron tomadas desde Brasil, donde allí terminaba su concierto y luego decidió irse de fiesta, con alguna de sus amigas que se encontraban en dicha localidad. Y Rauw Alejandro, como siempre, lo hemos visto ausente de sus presentaciones. Esperemos que todavía sigan juntos, ya que recordemos que los chicos hacían una hermosa pareja y aún no han confirmado nada de alguna ruptura. Bueno chicos, de mi parte, esto ha sido todo por ahora. Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones, para que su YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Un abrazo y hasta la próxima. Chao. 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 Chao.